El próximo programa es para todos No contiene escenas de sexo o violencia Saludamos a los televidentes de Tinteando con la Firma Y nuestro tinto de hoy, que es de café de la traviesa, café de origen No lo vamos a tomar con un tema delicado Y es hablar sobre el bien y el mal Y para ello tenemos como invitado al sacerdote Ángel Colmenares Padre, bienvenido a Tinteando con la Firma Buenos días hermanos, gracias Bueno padre, muchos televidentes lo han conocido a usted En las diferentes homilías en nuestra parroquia Pero hay inquietud, bueno, ¿quién es el padre Ángel Colmenares? Bueno, soy sacerdote venezolano Nacido en los llanos huariqueños Los estados llaneros de Venezuela Y me fui de misionero, por así decirlo A la diócesis de la Guaira, que es la costa del país Está aproximadamente 20 minutos de la ciudad de Caracas Cuando usted dice que es de esos llanos huariqueños Huariqueños ¿Esos llanos se comparten con los llanos de Colombia? Es prácticamente la misma cultura, la misma tradición Ah, qué bien Aparecemos muchísimo La música llanera, todo se comparte La música llanera, sí, todo se comparte O sea que eso es en el interior Y usted ya se desplazó hacia la costa Sí, hacia la costa que viene siendo la parte central del país Porque estamos a 20 minutos de la ciudad capital Ah, qué bien Allí estamos sirviendo en las costas del litoral central Allá atiendo dos parroquias Dos parroquias Dos parroquias, una dedicada a la Virgen del Valle Nuestra Señora del Valle del Espíritu Santo Que es la patrona de la isla de Margarita Un lugar muy turístico venezolano Pero esa devoción mariana se ha extendido a todo el país Principalmente a las costas venezolanas Ah, qué bien Y atiendo la otra parroquia Que es, ahí tengo siete años como párroco ya Se llama Beata María de San José Es la primera beata venezolana Ah, uy La beatificaron en el año 1995 Y ya en el año 1997 se creó esta parroquia Bajo el nombre de la Beata María de San José Una beata amante de la Eucaristía Hizo un ayuno eucarístico de diez años Para pedir por la conversión de su padre Durante diez años solamente recibía el cuerpo de Cristo No comía ningún tipo de alimentos No medidos Después su directora espiritual la fue obligando Después de esos diez años A comer porciones pequeñas Que era lo que ella podía Porque el estómago se había reducido en gran medida Y bueno, logró la conversión de su padre Y tenía un miedo terrible La Beata María de San José Ella decía que cuando muriera No quería que los gusanos se apoderaran de ella Y bueno, lo decía con gran temor Y Dios le consiguió la gracia de estar incorrupta Cuando destaparon su cuerpo para el protocolo de la beatificación Se dieron cuenta de que el cuerpo estaba intacto Inclusive el lirio que tenía en sus manos Estaba perfectamente conservado también Qué belleza de historia ¿Cómo me repite el nombre de la Santa? La Beata María de San José María de San José María de San José Primera Beata venezolana Fundadora de las Agustinas Recoletas Del Corazón de Jesús Una congregación muy hermosa también Qué historia tan bonita Bueno padre, pero me queda una inquietud Usted dice que hace siete años está en esa parroquia En esa parroquia Entonces usted a qué hora se ordenó Porque usted está muy joven Sí, sí Bueno, hace siete años prácticamente ya Porque recibo la parroquia Apenas me hicieron diácono Me dan la parroquia Y con esta comunidad pues fui creciendo Me fui formando también En esa primera experiencia sacerdotal Y con ellos Y estando allí recibo la ordenación sacerdotal Sinceramente le digo Pensé que había terminado No el colegio, sino la escuela Y de una para sacerdote Apenas de bachiller Ingresé al seminario A los diecisiete años Muy joven, muy joven Ingresé al seminario Bueno padre ¿Y qué sucedió Para usted llegar Acá a Andes O un municipio tan retirado De Venezuela De Caracas Cuénteme eso Estamos bastante retirados Pero bastante Pero es la experiencia Entre la iglesia La iglesia En esa sinodalidad Que llama el Papa Francisco Como la iglesia católica Católico significa universal Pues estamos en todas partes Entonces el obispo de la Guaira Monseñor Raúl Vior Castillo En sus visitas aquí a Colombia A la conferencia episcopal Conoció a Monseñor Noel Y le pidió pues Que si había la posibilidad De hacer un intercambio Para un descanso De los sacerdotes venezolanos Muchos saben La situación de nuestro país Y bueno Se nos ha hecho bastante difícil El tema de poder descansar un poco Sobre todo para salir Y conocer A otros lugares Y bueno Monseñor Noel Muy amablemente Le dijo a Monseñor Raúl Que sí Entonces bueno El obispo me pide Que venga un mes A esta diócesis de Jericó No sabía Ni siquiera la podía ubicar En el mapa Claro Pero bueno Le dije que sí Con gran alegría A Monseñor Y bueno Estando aquí Me recibe Monseñor Noel En el aeropuerto Ah que bien En Medellín En Río Negro Y bueno Después el padre Guillermo La Verde Aquí en Parroco de Andes Ya Me abre también Las puertas de la comunidad parroquial Y bueno Lo que iba a ser un mes De experiencia misionera Sí Se convirtió casi en dos meses Porque los sacerdotes De la parroquia Me pidieron que estuviese También acompañándolos Durante las fiestas patronales Y pues me dieron La posibilidad De predicarles Qué bien Estas fiestas Durante toda la novena Qué bien Está la experiencia Un poquito Por Dios Esa alegría De poder compartir con ustedes Como dicen aquí Estoy amañado Amañado Porque bueno Son culturas distintas Porque allá amañado Es diferente ¿Cierto? En Venezuela amañado Es diferente Amañar va más hacia La parte como negativa Sí Esa es la palabra Se utiliza más así Como que tienes una Mala maña Sí Un vicio Algo así Para nosotros en Venezuela Es más acostumbrar Está acostumbrado Está acostumbrado Así Pero aquí no No se utiliza Dicen que es muy Sí Aquí está amañado Amañado Gracias a Dios He conocido bastante También Sí Sí Toda esta parte Del municipio ¿Y el clima Cómo le ha parecido? Muy bien Muy cálido Porque Recuérdense que yo estoy En la costa Claro Claro Es caliente Estoy de playa Estoy casi que frente Al mar Sí Y bueno allí Hace bastante Calorcito Y ahorita más En este tiempo Claro que sí Bueno y la gente ¿Cómo encontró Cómo hizo usted la gente La cultura La fe ¿Cómo la ve? Bueno aquí veo una fe Muy firme Muy sólida Sí La gente es muy Muy practicante Me asombra pues La cantidad de eucaristías En el templo Sí Principalmente los días domingos Y la misma afluencia De personas Es La cantidad de personas Confesándose Comulgando La cantidad de personas Que están casadas Por la iglesia Por ejemplo Sí En Venezuela Es muy distinta Esa parte Porque Primero está el matrimonio civil Y la mayoría se queda En lo civil Sí No acude posteriormente Al sacramento Por la iglesia Entonces hace falta Hacer otra catequesis Para enamorar a esta gente Que pueda santificar su hogar Qué bien Qué bien Entonces aquí Me he encontrado con esa realidad Muy hermosa De verdad que sí En esta parroquia De Nuestra Señora Las Mercedes de Andes Y cosas negativas Que de pronto Ay Que se choque usted Con algo negativo No Fíjate que de verdad No He visto una realidad Muy Muy tranquila Por supuesto La inseguridad Y la fama Que tiene Colombia De la inseguridad Pero bueno En todas partes También Algo negativo Bueno Mis hermanos venezolanos Que han venido Y no han dejado Tan buena fama Y algunos Sí me han comentado Pues las Las experiencias negativas Claro Que tuvieron con algunos De ellos Aunque no todos Muy bien Algunos muy trabajadores Pero de resto De verdad que sí Me ha gustado mucho Esta comunidad de Andes Muy bien ¿Por qué le pregunto Lo de lo negativo? Pues porque como Iniciamos el programa Vamos a hablar Del bien y del mal Decían por ahí Muchos poetas Cantantes Que para uno reír Primero tiene que llorar Tiene que conocer El llanto Sí Así es Se ha dicho Que no existe el bien Sin el mal Sí Y decía He leído en la Biblia Que Dios no vino A salvar a los justos Sino a los pecadores Pecadores Sí Entonces dice Bueno Si Dios Lo dice Que no vino A salvar a los justos Y no a los pecadores Quiere decir Que es que Hay maldad Hay algo malo Sí Sí es En realidad Sí Sí existe Digamos La maldad Si hay gente mala Si somos malos Si Si convivimos Entre nosotros mismos En ese conflicto interno Entre el bien y el mal Sí bueno Este El bien es Dios Ok El sumo bien Es Dios Y el mal Sale Del corazón Del hombre Dice el Señor En su palabra Si ustedes Que son malos Le saben dar Cosas buenas A sus hijos Cuanto más Nos dará Nuestro padre Celestial Que nos ama Ok Entonces bueno El origen del mal Comienza En el mismo cielo Delante de Dios Cuando aquel ángel Tan hermoso Que se llamaba Luzbel Que era el portador De la luz Se revela contra Dios Quiere ser como Dios Ok Y bueno Se convierte luego En Luzbel En Lucifer Perdón Ese ángel Caído Y ya desde allí Comienza Y hay una guerra espiritual Que nosotros no observamos Que nosotros no vemos Que es esa lucha Del bien Contra el mal Entonces podríamos Identificar Esa representación Del bien En la figura De San Miguel Arcángel Que lucha Constantemente Con el demonio ¿Verdad? Y cuando vemos La figura De San Miguel Arcángel Vemos que pisa Al demonio Lo somete Y el nombre de Miguel Significa Quien como Dios Nadie como Dios Porque es que el demonio Quería ser como Dios Y con esa misma envidia Con ese deseo El demonio De hacer el mal Hizo caer A Adán y a Eva Dios le dijo No comas de estos árboles Porque puedes comer De todos Menos del que está En el centro Si comes de este Vas a morir Y Eva estaba Consciente de eso Pero el demonio Después le dice No vas a morir Vas a ser como Dios Y de allí en adelante El ser humano Tiene dentro de sí Como un deseo De querer ser como Dios Quizás le preguntamos A las personas ¿Tú quieres ser como Dios? ¿Has querido ser como Dios? Y esa persona De repente dice No padre Nunca Yo no he querido ser como Dios Pero nuestras actitudes Nuestro día a día Sí nos va llevando A ese querer ser como Dios Cuando nosotros En nuestra vida Deseamos conocer Lo que va a pasar En el futuro Eso es querer ser como Dios Cuando queremos manipular La vida Cuando decidimos Sobre la vida del otro El tema del aborto La eutanasia El tema de la violencia El asesinato Sobre otra persona Eso es querer ser como Dios ¿Por qué? Porque el dueño De la vida Y de la muerte Es Dios No nosotros Cuando las personas Acuden constantemente A escuchar El horóscopo Acuden al tema Del espiritismo La santería La palería Todo este tipo de cosas Es que en el fondo Quieren ser como Dios Y de hecho Muchas veces Hay una superstición Muy arraigada Inclusive dentro De los cristianos Dentro de los católicos Que estamos rezando Pidiéndole al Señor Y entonces Tentamos a Dios Y le decimos Dame una señal El muchacho Cuando está enamorado De la joven Dice Señor Será que es con ella Que me voy a casar Dame una señal Que yo ve en algún lugar Que esta sea la elegida ¿Por qué? Porque hay cierta inseguridad En el corazón del hombre Y lo confiamos plenamente En Dios Entonces de allí comienza Pues también ese deseo De querer ser como Dios Cuando se guarda rencor En el corazón A una persona Que nos ha hecho daño Y de repente Las personas dicen Si no existiría Fulana de tal Si no existiría María Mi vida fuera más fácil Si tuviera el poder De eliminar A esta persona De mi vida Para que me dejase El camino libre Con Entonces de allí Viene ya Ese proceso ¿No? Entonces si el hombre Inclusive se habla De que Por parte pues De psicólogos De que Cuando una persona Tiene cierto rencor Guarda cierta envidia Ciertos odios Contra otra persona Eso genera Unas enfermedades Si por supuesto Porque Empiezan las enfermedades Del alma Cuando guardamos Rencor y odio En el corazón Los que sufrimos Somos nosotros Los demás Están felices Y siempre le aconsejo Eso a los fieles Cuando van a confesarse A nuestros hermanos cristianos Oye Cuando sientes odio Y rencor En el corazón Sufres tú La otra persona Está feliz De repente Vemos a alguien Que pasa Que nos ha hecho daño En nuestra vida Y nuestro odio Se manifiesta De una manera Extraordinaria Y se nos sube A la cabeza Y bueno Eso se va convirtiendo En enfermedades Que se van Al estómago Una gastritis O de repente Se van traduciendo Con el tiempo En cáncer ¿Por qué? Porque es un odio Que nos hace daño A nosotros No a la otra persona La otra persona Está feliz Está contenta O de repente Tranquila Ante aquella situación Ya se le ha olvidado Inclusive Bueno ¿Qué puede hacer Esa persona Que en realidad Digámoslo así No sé si se puede decir Que por su naturaleza Pues o sea Si a mí aquí Me pellizcan Pues me va a doler Cierto Hay ciertas personas Que Por los actos Que cometen Otras personas Pues ellas Sienten Cierta Resquemor Cierta pereza Cierta Cierto odio Hacia Esas personas ¿Qué puede hacer Una persona Que pronto Está sintiendo Esas cosas malas Hacia Ese otro ser Y ella puede decir Hombre yo necesito Descárgame esto Yo quiero estar en paz ¿Qué se puede hacer En ese tipo de casos Desde la parte Pues espiritual Bueno Desde la parte espiritual Les invitamos Al proceso De conversión Acompañado Con la confesión De dar gracias a Dios De pedir perdón Al Señor Por esos rencores Por esas rabias Y pedirle al Señor Que arranque De nuestro corazón Todas aquellas cosas Que no nos dejan ser felices En el fondo Dice el profeta Ezequiel Les arrancaré el corazón De piedra Y les daré a ustedes Un corazón De carne Les infundiré Mi espíritu Y haré que encaminen Según mis enseñanzas Según mi palabra Eso es lo primero Porque si vamos guardando Ese odio Y ese rencor Queremos entonces Hacer un juicio A todos los demás Y el que de repente No lo siente En el fondo Va señalando Como el comportamiento Del otro Y recordemos Que no somos jueces El único juez Es Dios Y en ninguna parte De la Sagrada Escritura Dice Vayan y sean jueces De todos Sus hermanos Sino que bueno Cada uno va En una lucha constante Yo creo que tenemos Que luchar Con nosotros mismos Por ser mejor Mejor cada día Y no ver los defectos Que tienen los demás La maldad que de repente Reina en el corazón Del hombre Si tiene que ser castigada Por la justicia del hombre Pues es castigada Por la justicia del hombre Pero también tenemos Que acudir constantemente A la justicia divina Y a esa misericordia De Dios Que nos abraza Que nos ama Por eso el ser humano Siempre tiene la gracia De poder recibir En algún momento de su vida La conversión De sus faltas Y sus pecados Por ejemplo Si vemos El proceso De crucifixión De Cristo Jesús Fue crucificado Él Y dos ladrones Dos bandidos Y uno de ellos Se arrepiente Al final de su vida Si el Señor le dice Hoy estarás conmigo En el paraíso Y desde allí Comienza la tradición De decir El buen ladrón Y el mal ladrón Y mira No era uno bueno Y uno era malo Los dos eran malos Simplemente uno se arrepintió Y el otro no Cuando viene un motorizado ¿Verdad? Y tú sospechas Que de repente Van a arrebatar Tu teléfono celular Y de repente El parrillero El que va detrás Arranca el teléfono Y tú le dices No, bueno Es que el que iba manejando Era bueno Él me vio con cara de bondad Pero el otro Que era malo Fue el que no Malos los dos Pero el Señor Nos da esa capacidad Inclusive hasta el último Momento de nuestra vida De poder arrepentir Cuando nuestro corazón Verdaderamente Se identifica con Dios Y reconoce su maldad Que es lo que hacemos En el confesionario ¿Verdad? Vamos con mucha humildad Porque ir delante Del sacerdote a confesarnos Un gesto de mucha humildad Decirle a otro hombre Como nosotros Pecador Padre He fallado He cometido pecado Y en ese momento Se lo decimos a Dios Y Dios nos perdona Mira Del confesionario salimos Verdaderamente En gracia de Dios Así es Livianitos Como dicen por ahí Así es Y Dios nos perdona Y perdona Y ya Se olvida de eso Bueno Padre Usted dice que cuando Acudimos A esas cosas Exotéricas Queremos ser como Dios ¿Sí? Jesús fue tentado 40 días Estuvo en el desierto Estuvo en el desierto 40 días Cuando estuvo Es una tentación ¿Nosotros también Somos sentados? Por supuesto Todos los días Y entonces Podemos caer En ese tipo de cosas De hecho El Padre Nuestro Es una oración Muy hermosa Que casi siempre La decimos Muy rápida Mecánicamente Y no sabemos Lo que estamos Pidiendo a Dios Y en esta oración El Señor nos dice No nos dejes caer En la tentación O sea La tentación Siempre va a estar Lo que le pedimos Al Señor Es que no nos dejes Caer Ahora Si el Padre Nuestro Dijese Quítanos la tentación Aparta de nosotros La tentación Otra cosa Pero no La tentación Siempre va a estar Ellas están ahí Le preguntaba Un sacerdote Muy viejito Le decía Monseñor Monseñor Francisco De Burciaga Quien fue obispo De la diócesis De la Guaira Monseñor ¿Cuándo se acaba La tentación? Y dice Nunca Siempre va a estar Hasta el final De nuestra vida ¿Por qué? Porque el demonio Va a estar luchando Para que nuestra alma Se pierda Y nosotros somos Los que tenemos Que pedirle al Señor Esa gracia Pues de no caer En las tentaciones Que nos presenta el mundo Que son de diversas Clases De muchísimos motivos Recordemos que el diablo No se va a presentar Como lo presentan En algunas caricaturas ¿Verdad? Encendido En candela En llamas Sino que se nos va a presentar En algo que De repente Nos llama la atención Algo más apetecible Entonces ahí tenemos Que estar atentos Ante esa tentación Que el mundo Va a mostrar muchísimo Entonces esa tentación Está en el hombre también Esa inclinación al mal Esa concupiscencia De querer pues adivinar Cosas Y a veces No solamente adivinar Lo que me va a pasar Una lectura de cartas Una lectura De la mano Cuando nosotros en Venezuela Por el tema de la santería Y el espiritismo Este Los caracoles Y el tabaco Sino que bueno También quieren El chocolate Ajá Entonces si no Que después quieren venir A hacer amarres O hechizos Para el amor Para cosas Para enfermedades A veces simplemente Por envidia ¿Sí? Y un sacerdote De la diócesis Donde yo estoy El padre Rafael Enrique Troconis Sacerdote exorcista De la diócesis Sacó un libro muy bueno Con un refrán popular Venezolano Que dice De que vuelan Vuelan ¿Por qué? Porque el mal existe Sí Como existe bien Existe el mal Simplemente Que nosotros Como cristianos Católicos Debemos revestirnos De esa fuerza de Dios De esa armadura De la fe Que dice San Pablo Y si yo Me confieso con frecuencia Acudo a la Eucaristía Comulgo Estoy constantemente En oración Pues ese es mi escudo Esa es mi armadura Ahora si yo Estoy en una vida Ya llena de superstición Si le dejo La rendija De la puerta abierta Para que el demonio Entre Él va a entrar Y nos va a hacer daño Entonces vamos a estar Conscientes De que estamos Recibiendo cosas Negativas Ya ya Y cuando decides Recibir eso Pues te olvidas Porque ya el demonio Se va a apoderar de eso Bueno padre El ser humano Es tremendo Y entonces Puede caer En ese tipo De cosas En ese tipo De juegos De Querer saber Como lo decía usted Queremos ser como Dios Y queremos saber Que viene En el futuro Cuando las personas Caen en eso Y empiezan A tener Unas energías Negativas Y empiezan A sufrir ¿De dónde Sale eso De hacer Exorcismos Eso Digamos Siempre ha existido O a raíz de Como dicen por ahí Dios manda la llaga Pero también manda la medicina ¿Ha pasado ese tipo de cosas Desde cuándo? Es lo que les decía al inicio Este Existe el bien Existe el mal Y el demonio Con sus ángeles Quiere que los hombres Pierdan su alma Pierdan su vida eterna No solamente la temporal Sino la vida eterna Y de allí para acá Bueno Ha habido posesiones Diabólicas Inclusive Que aparecen muchas En el evangelio Y bueno El demonio Reconoce A Dios Podríamos decir Que el diablo El demonio Cree en Dios ¿Sí? Sí Este En uno de los episodios Del evangelio Los demonios Le gritan a Jesucristo ¿Qué quieres de nosotros? Jesús de Nazaret Has venido a destruirnos Sí Entonces Nosotros Como seres humanos Como cristianos Tenemos que dar un paso Más allá Que el demonio ¿Ok? El demonio cree en Dios Nosotros creemos En Dios también Pero a diferencia Del demonio Nosotros estamos llamados No solamente a creer en Dios Sino a creerle a Dios A creerle A creerle a sus palabras A creerle A sus enseñanzas A practicarlo ¿Ok? ¿Por qué? Porque el demonio Siempre va a estar Y nosotros estamos Conscientes de que eso existe Entonces Esa apertura al mal Está allí constantemente Que bien Y el demonio va a luchar Para arrebatar Nuestras almas Bueno Recuerdo Una frase De una Digamos Una especie De exorcismo Que hizo Una expulsión De demonios De una persona Y el tiro Esas almas No sé cómo se dirá Eso de espíritus A una A caída de marranos Sí La cosa O sea que eso Ha existido siempre Ha existido siempre Por ejemplo El padre Rafael Troconis Es el exorcista De la diócesis Cuando yo estaba En el seminario Apenas tenía como Ocho meses De haber llegado Al seminario Un sábado por la tarde Tenía pues sus citas Con estas personas Pocesas Y yo no sabía Absolutamente nada De esto Me dice Acompáñame a la curia En la curia Tenía esta oficina Donde atendí A estas personas Y bueno Después que me enteré A lo que iba Me asusté Me dio mucho miedo Por Dios Presenciar un exorcismo ¿Verdad? Pero bueno Apenas despegando Como dicen Apenas empezando Y ya en esas cosas El padre me llevó Porque es que era Un hombre bastante fuerte El que tenía Aquella posesión Y el padre Necesitaba ayuda Ante cualquier situación Difícil Pero El exorcista Es nombrado Por el obispo No todo el sacerdote Puede hacer un exorcismo Tiene el permiso O sea Eso tiene su protocolo El obispo De la diócesis Nombra A un sacerdote Exorcista Por supuesto Si estamos en una situación Difícil Y se presenta Alguna manifestación Uno tiene que actuar Porque pues Tiene el poder sacerdotal Pero no es Nuestra obligación O sea Tenemos que remitirlo Posteriormente Al sacerdote Exorcista El demonio El demonio siempre va a estar allí Atento Buscando A quien destruir Y esa experiencia Lo impactó Si Me llamó mucho la atención Después lo conversaba mucho Con el padre Porque Una persona Posesa Pues Llega muy normal A la consulta Y comienza la oración Y a medida que va Este Iniciando el ritual De exorcismo Que es un ritual especial De la iglesia Pues se van Se comienza a ver Alguna manifestación En aquella persona Que está posesa Por ejemplo El cambio de voz La respiración Si Inclusive Algo tengo entendido Como la temperatura Corporal También cambia Si De hecho Había que sujetar A aquel hombre En aquel momento Por la fuerza que tenía Y luego La lucha Del sacerdote En primer lugar Es descubrir El nombre Del demonio Se le pregunta Cómo se llama Para qué ¿Por qué? Porque al tener el nombre Ya se puede enfrentar El demonio Siempre trata De esconderse Y después que terminaba Aquí el ritual Del exorcismo El padre le preguntó Y le dijo ¿Qué viste? Dice bueno Que había como especie De un demonio Muy grande Y otros como más pequeños Que intentaban salir Mediante el exorcismo Pero el grande Como que los Aferraba allí ¿Ok? Entonces bueno No es solamente Un demonio Sino que pueden ser muchos Que pueden entrar En una persona Por eso El desespero Una persona posesa Pues no se acerca A la iglesia Da mucho desespero Eso le iba a decir El hecho de que De que una persona Acuda a un exorcismo Incluso ahorita Vamos a hablar de eso De una misa de sanación Ya eso es un logro grande Sí, sí ¿Por qué? Porque el señor Va a ir liberando Poco a poco No La liberación No se da En un solo Digámoslo En una sola sesión Sí Sino que A muchas veces Requiere otras Y bueno También es importante Me lo decía el sacerdote En ese momento Yo después Un poco leyendo Este A veces No siempre Son posesiones diabólicas Sino que ya son Situaciones psicológicas ¿Ok? Ya, ya, ya Mucha gente Con algún fanatismo Confunde las cosas Religioso O algún tipo De patologías Entonces bueno El sacerdote También tiene la misión Un poco De ayudar Y redescubrir Esto En esa persona Por supuesto No se les dice De una manera directa Que puedan tener Sino que bueno Se les acompaña ¿Ok? Y luego Se remite Algún especialista Porque bueno Podemos tener Inclusive alucinaciones Y cosas Acompañadas De depresiones Sí Es importante Que el sacerdote Tenga esa capacidad Por eso repito No cualquiera Puede realizar Un exorcismo Bueno Una persona Que Un sacerdote Que sea Digámoslo así Homologado Por el obispo Para que haga eso Digamos Tiene que hacer Algún curso O eso es un don Que ese sacerdote Tiene ¿Cómo es eso? Bueno Primero tenemos que decir Que es un don de Dios Ya ¿Sí? Porque bueno Los dones Que tenemos Vienen de Dios Son un regalo Excepcional del Señor Para la iglesia Para el beneficio No personal Sino el beneficio De la iglesia Posteriormente Que el sacerdote Siente ese llamado Pues que el obispo Se da cuenta También de que esta persona Tiene la capacidad La cualidad Para ello El sacerdote El sacerdote Debe prepararse espiritualmente Engañarle Porque tiene esa naturaleza humana Por eso tiene que prepararse Y yo pienso Sí, aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Para hacer tu voluntad Bueno padre Usted ahora nos hablaba De que hay gente Que acude A esos espiritistas Que se dice Que amarres Y bueno Todas esas cosas De Eso se le dice Magia negra Es que se le dice Sí, pudiera ser Magia negra Espiritismo Panería Santería Superstición Brujos Brujería Bueno Ese tipo de cosas Digámoslo así Cuando una persona Hace eso Es La carretera El vehículo Más fácil Para Para estar Digámoslo así Poseído Tener Ese tipo De maldad Ya Por supuesto Lo que yo decía Le abren la puerta Al demonio Y el demonio Te ofrece mil maravillas Claro Te ofrece muchas cosas Te ofrece inclusive Riquezas Pero cuando el demonio Comienza a cobrar Va a cobrar muy caro Nada es gratis Va a cobrar con tu familia Va a cobrar con tu vida Va a cobrar con lo que más Te duele Por Dios Y te hace sufrir Porque él se goza En el sufrimiento Del ser humano Ok Y dice bueno Disfruta ahorita Pero yo después Voy a disfrutar De tu sufrimiento Entonces claro Cuando estas personas Acuden A estos lugares Acuden en primer lugar Por un desespero Ok Ante alguna enfermedad Porque quieren una sanación Inmediatamente O porque están desesperados Ante una situación De envidia De rivalidad Con alguna familia Con alguna persona Porque quizás Su esposo Se fue con otra persona Entonces tratar de mantener De ese querer ser como Dios De querer controlar todo Y bueno Allí el demonio empieza A meterse Claro Y bueno Dicen que la vida Es como un boomerang Lo que Se devuelve Porque las personas Porque las personas Que también practican Todo este tipo de cosas Vas hoy Ante una persona Que te ayuda O hace este maleficio Y esa otra persona Que se siente dañada Si siente lo mismo Va a otra persona Entonces prácticamente Como que Te lo regresa Y comienza Esa lucha Del mal Y bueno Tremendo Las almas terminan Muy confundidas Porque vienen llenas De odio De desesperación Y bueno Ahí también vienen Mil enfermedades Y mil cosas Total Todo lo malo viene ahí En el paquete Así es Y la gente que es supersticiosa Que cree en estas cosas Entonces todo lo va a ver Como un mal Esa Si tengo una crucecita O de repente un denario Y se rompe Entonces ya digo Inmediatamente Un mal de ojo Algo malo me iba a pasar Entonces estamos constantemente Como en ese pensar Entonces vi algo extraño En mi casa Padre Siento tal cosa Entonces mira A veces no hace falta Darle tanta credibilidad Al demonio Si no a Dios Confiamos en Dios De una manera absoluta Que Él está con nosotros Que nos ayuda Bueno Padre Ángel El sacerdote Que es exorcista Es la persona Que también Hace las misas De sanación O eso son cosas diferentes ¿Cómo es eso? No mira Las misas de sanación Es un nombre Que le podamos dar A una eucaristía Donde hacemos Una oración especial Por los enfermos Ya ya Y cualquier sacerdote Puede hacer una misa De sanación Si Tendríamos que decir En primer lugar Todas las eucaristías Son de sanación Todas Porque el Señor Porque el Señor Nos quiere sanar siempre Les damos esa connotación Repito De sanación Porque bueno Invitamos a las personas Mira vamos a hacer Una oración especial Por los enfermos Vamos a presentar Al Señor Nuestras súplicas Nuestras necesidades Nuestros miedos Nuestros temores Y bueno La gente quizás Le llama un poquito Más la atención Y es una corriente De gracia Que el Señor Regala a su iglesia En un movimiento mundial Que se llama La renovación carismática Católica Entonces la renovación carismática Ha llevado pues Esa alegría A la iglesia Y también Se enfoca muchísimo En esta parte De las oraciones De sanación ¿Por qué? Porque el ser humano Sufre constantemente ¿Ok? Y de hecho Durante nuestra vida Vamos a tener muchos momentos De sufrimiento Si sufrió el mismo Hijo de Dios Cuando vino al mundo Nosotros también Hay una iglesia Por allí Que bueno Muy conocida Que utilizaba el nombre Pare de sufrir Mira Es imposible No hay un lugar Donde vayamos a parar De sufrir Que no sea el cielo Y eso no lo vamos A vivir en este mundo Porque Aunque yo me sienta bien Aunque yo esté seguro De lo que yo soy De lo que yo estoy haciendo Tenemos vulnerabilidad Por nuestra familia Yo estoy aquí tranquilo Pero de repente Me llaman En unos minutos Que a alguien Le ha pasado Alguna situación difícil Y es el gran temor De mucha gente El gran miedo De querer tener a su familia En especie De una burbuja de cristal Que nada les pasa Y resulta que no Mira Estamos en medio De este mundo Lleno de muchos peligros De muchos temores Y por eso va a haber Sufrimiento Y ante este sufrimiento Y ante esta enfermedad Estas oraciones de sanación Lo que nos invitan Principalmente es A pedirle al Señor Que nos dé La salud Que bien Ok Pero Tenemos que dar Un pasito más allá Muchas veces Venimos pidiendo La salud Corporal Pero oye El cuerpo Pasa a un segundo plano El cuerpo Se va degradando Poco a poco El cuerpo Se va debilitando Y al final Es tanta Su 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 degeneración Que se va Ya perdiendo Ok Se va acabando Y Dios Lo que le importa En principio Es La salvación Del alma De que me sirve A mi tener Un cuerpo O un físico Extraordinario Lleno de muy buena salud Pero el alma Está podrida El alma Está dañada Entonces cuando Invitamos a la gente A la Eucaristía Para pedir por la sanación Les decimos Primero va La sanación del alma Después que va La sanación del alma Pedimos al Señor La sanación del cuerpo Y hay que pedir Con mucha humildad ¿Por qué? Porque muchas veces Venimos de cara a Dios Y decimos Señor es que tú me tienes Que curar Cuando hacemos Aquella típica promesa En Venezuela Tenemos la imagen De Jesús Nazareno Miércoles Santo Con el traje color púrpura La cruz Acuesta de muchísima devoción Y mucha gente Hace pues esa Esa promesa Dice Si tú me curas Yo voy a la procesión Si tú me curas A mi hijo Yo voy a hacer tal cosa Le hacemos una imposición Y resulta que no Ok Tenemos que pedirle al Señor Y decirle como aquel hombre Señor Si tú quieres Puedes curarme Si tú quieres O sea si tú no quieres curarme Bueno Yo acepto mi enfermedad Y sufro con esta enfermedad Y la llevo pues Hasta el final De mi vida La asocio a la cruz De Jesucristo Pero No siempre van No siempre van a ocurrir Las curaciones Así es Excelente Me sorprendió mucho Una vez En un pueblo Allá en la diócesis De Naíhuatá También era seminarista Hacía pastoral ahí Con el padre Alberto Castillo Que es el vicario General de la diócesis Y él se paró Frente al hospital Del pueblo Estábamos en la procesión De Corpus Christi Y él hace una oración Y dice Por los enfermos Que no se curarán Y una cosa así Que choca muchísimo Que golpea como mucho En el corazón Porque Los enfermos Que no se curarán Que no se curarán Y ciertamente Hay personas que van a morir De una enfermedad Y no van a curar Lo que llamamos nosotros Enfermedades terminales Terminales Entonces Eso de quien depende Bueno De la misma situación De la vida De nuestra experiencia De nuestro manejo Del cuerpo De todas las cosas Que ocurren en el mundo Pero bueno Ya que se escapan de Dios Claro Por eso siempre tenemos Que decirle Señor Si tú quieres Puedes curarme Y muchos milagros De los que hizo El Señor Jesús Durante su vida Era pues para dar A conocer el reino De los cielos Para que la gente Creyera en él Y de hecho Los primeros apóstoles Los primeros cristianos También tenían Como ese poder milagroso De hacer algunas curaciones Y era precisamente Para que se extendiera El reino de los cielos Quizás en este momento No vamos a ver Tantas señales De curaciones milagrosas Porque en el momento histórico Que vive la iglesia No es necesario No es necesario No es necesario Estar haciendo milagros ¿Cuál inicio? Pero sin embargo Hay mucha gente Que sí quiere estar Mucha gente milagrera Sí Que anda constantemente Viendo esto Así es Pero no O sea Ahorita estamos En un proceso De evangelización De la unidad De pedir por la paz Por el perdón Del mundo entero De mantenernos fieles A la fe en Cristo Jesús Porque el Señor Lo dice en su palabra Será que cuando yo regrese Encontraré fe En la tierra Y vamos que cada vez Como que el hombre Se va alejando Constantemente de Dios Inclusive muchos cristianos Católicos Se acerquen y le dicen Padre Rece usted Porque es que Dios No me escucha Mira Dios Si nos escucha Lo que pasa es que Queremos una respuesta Tan pronta de Dios Esa respuesta Esa fe que aparece En las telenovelas Que aparece En las películas Donde bueno Le pido Dios En este momento Vamos a cortes comerciales Y ya al siguiente capítulo Milagrosamente seguro Mira eso no ocurre Constantemente en nuestra vida Que si siguen ocurriendo Milagros Por supuesto Padre El tiempo se nos acabó Muy a menos El programa con usted Pero me quedó Sonando una frasecita Suya para terminar No hay que creer en Dios Sino creerle a Dios Me gusta esa frase No es solamente creer en Dios Sino creerle a Dios Porque el demonio Cree en Dios No tenemos que creerle A su palabra Vivir su palabra Porque el Señor Le decía Hagan lo que ellos dicen Manolo Lo que hacen Nosotros estamos llamados A que nuestra vida Realmente esté unida Con un testimonio profundo De fe Así es Creerle a Dios Y lo hago parte De mi vida Padre Le agradezco Que haya atendido Nuestra invitación Y quisiera verlo Por acá En Andes De nuevo En algún tiempo La vida da vueltas Que quita Ya tengo que regresar A Venezuela Ya el domingo Cuando termine La fiesta patronal Ya voy a mi país Atiendo las dos parroquias Que les comenté Y bueno Siempre El corazón De un misionero De un integrante De la iglesia Está para que Siempre nos Contemplemos Principalmente En la Eucaristía En el Sagrario Allí nos vemos todos Nos reunimos todos Y si Dios Pues me da la dicha De volver a este pueblo Tan amañador de Andes Pues por aquí Estaré compartiendo Con ustedes Recuerde que ese amañador Solo lo dice por acá Así es Y bueno Siempre también Allá en Venezuela Bienvenidos Gracias Padre Cuando quieran Compartir con nosotros Experiencias Maravillosas También de fe Eso está muy bien Muchas gracias Padre Televentes Eso es todo por hoy Los espero De nuevo En un próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!